Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Jama de Silvia. Espero estén pasando una hermosa semana. Mil disculpas porque hoy día otra vez no cargo el micrófono porque como se recordarán en el video anterior que hice el sango de choclo estaba en New Jersey y ya iba camino a Miami y tuve ciertos problemas, muchos problemas muy serios con la salud de mi mamá y tuve que el mismo día que llegué volar para Ecuador y estoy aquí desde mi casa. He tenido semanas muy duras, dos semanas muy duras, pero yo prometí a mi mamá en el hospital. Le dije, mamá, por ti me voy a levantar y voy a seguir haciendo los programas por ella y porque ustedes se lo merecen, porque no quiero defraudarlos y porque siempre que lo hago, lo hago con mucho cariño. Y además que mi mamá odiaba verme triste. Y aquí estoy una vez más con ustedes. Este programa se lo voy a dedicar a ella. Sé que Dios tendrá la última palabra y vamos a aceptarla con resignación. Ella está en su etapa final, está en el hospital, pero solo le quería contar algo sobre lo que estoy pasando, pero quiero demostrar mi mejor sonrisa y todo esto lo voy a hacer por ella porque odiaba, una vez más repito, verme triste. Y aquí estoy para cocinar para ustedes como siempre lo he hecho con todo mi cariño. Hoy día les voy a hacer una deliciosa tonga de camarón y longaniza que aunque suene extraña, les va a encantar. Yo sé que les va a encantar. Ahora sí, Matthew, que por cierto vino. Gracias Matthew por acompañarme a grabar hoy día. De verdad que él siempre está conmigo en todo momento. Gracias de verdad. Y ahora sí me acompañan a dar los ingredientes. Bueno, aquí vamos a dar los ingredientes. Matthew, me acompañas con la cámara, acercándola. Bueno, aquí como siempre ustedes saben que el tomate es opcional y a mí me encanta ponerle tomate a mis refritos. Aquí tengo tomate en cuadritos, pimientos en cuadritos amarillo, rojo, verde, cebolla colorada, cebolla blanca, puede ser la cebolla blanca o cebollín. Tengo hojas de plátano que compré en el supermercado, ya los compré así. Tengo aquí la piolita blanca de cocina, aquí compré esto. Tengo aquí la longaniza que ya la corté, ya está cortadita. Tengo los camarones ya salpimentados, cilantro, nuestro ajo machacado, unas seis pepas porque con esto voy a hacer también la salsa de maní. Aquí tengo maní, comino, pimienta, orégano, sal, achote y aceite de su preferencia. Aquí voy a ocupar el achote de este para hacer la salsa de maní y también para ocuparlo para hacer nuestro refrito. Aquí voy a hacer la salsa de maní tras cámara porque ustedes recordarán que ya la he hecho en mi canal. Está en la tonga de gallina criolla y también cuando dices ya pasa de cómo hacer la salsa de maní. Entonces aquí voy a hacer la tras cámara. Entonces ahora sí Mati, acompáñame con la preparación de esta deliciosa tonga de longaniza y camarones. Entonces ustedes ya saben como yo hago el refrito. Puse aquí la pastita de achote y aceite. Entonces cuando está así voy a hacer bastante el refrito porque voy a hacer para la longaniza y para los camarones. Entonces voy a hacer un solo refrito y así de la forma más facilita, más fácil posible. Entonces voy a agarrar aquí todas las cebollas. Voy a bajar un poquito para hacer mi salsa de maní y ya saben tras cámara. Unas cuatro pepitas de ajo. Unos tres minutos. Voy a comer Sal al gusto. Oreganito, pimienta, pomino. La pimienta. Ya ustedes saben como yo hago nuestro refrito, ¿sí? Con bastante sabor. Estoy hoy día desde mi cocina. Aquí en mi casa. Mira que también me traje una olla arrocera de allá, de Estados Unidos. Siempre la promociono por lo que me encanta. Siempre me gusta recomendar lo bueno. Bueno, aquí, para hacer esto, le voy a poner los pimientos, un poco de cebollita. Más que me está pasando las cosas. Voy a hacer esto, al final le pongo el tomate, esto le voy a poner unos tres minutos. Vamos a confreir esto, unos tres minutitos, y ahí le voy a poner el tomate. Probamos la sal y listo. Y lo reservo. Bueno, Mateo, acércate, ya tengo aquí, en un sartén puse un chorrito pequeñito así de aceite. Ustedes saben que igual esto bota su propia grasa. Miren, aquí quedó mi refrito y lo compartí. Un poco de esto lo hice con la salsita de maní. Mil perdón por mi ollita, pero como no vivo aquí, no tengo muchas ollas aquí, tengo que comprar. Pero bueno, aquí ya está el sartén, ¿sí? Y voy a poner a sofreír un poco. Esto va a botar grasita, va a botar... Uy, que me cayó de una. Voy a sofreír esto a fuego un poco más bajo. A dorarlas. Cuando estén más doraditas, les muestro que sí a continuación. ¿Ya? Mira, Mateo. Aquí estaba demasiado, tenía... Esto bota mucho achote, mucha grasita, y se la boteé, no se la quise dejar. Entonces, cuando ya esto está así doradito, lo que voy a hacer es ponerle esto. Traten de no ponerle sal mucho a este refrito, porque también esto es saladito, ¿no? Entonces, tienen que evitar la sal. Ahora sí, voy a sofreírlo uno o dos minutitos. Voy a ponerle un chorrito de agua. ¿Sí? Para que se consiga por el paso de dos minutos, ya que está listo. Un chorrito así. Y aquí, pues ahora es lo que no puede faltar, ¿no? Y lo amplito. Y lo reservo. Miren, con lo que sobró de mi refrito, ven, Mateo, acércate. Aquí tengo los camarones salpimentados. Si ustedes quieren, los pueden en otro sartén, un poquito sellarlos, con un poquito de aceite, y después los ponen aquí. Pero yo, aún no soy súper práctica. En el refrito que sobró, voy a ponerlos aquí, ¿ya? Voy a ponerlos unos tres minutitos. Voy a sofreírlos un poco. Esto va a botar su propio líquido. Voy a ponerle más cilantro. Por cierto, esta receta me la dio mi querida Jetta de Piqueos Jetta. Tienen que seguirla. Ella está en Instagram como Piqueos Jetta. Es más, cuando viajo a Estados Unidos, siempre me los empaca al vacío y llevo bocaditos. Un fin de bocaditos. Ella hace deliciosos pasapalos, bocaditos, en la ciudad de Manga. Así que tienen que seguirla, tienen que contactarse con ella. Ella hace unas delicias. Por ahí se escucha un ruidito, es Angelita, que la amo y la adoro. ¿Qué es Angelita? ¿La cara? No la quiero. Ella me ha acompañado por muchísimos años y aún sigue conmigo. Ella es parte de mi familia. Y miren, tenemos el sentimentalismo a un lado. Tengo aquí tres minutitos y esto está listo. Ya saben, no se excedan mucho en la sal. Después lo prueban al final y ya. Bueno, y aquí ya tengo mis hojas de plátano que las limpie bien. Luego las pasé por la horquilla súper caliente para poderlas manipular mejor. Entonces miren, aquí está la salsa de maní que ya se las hice en mi canal cuando hice la tonga de gallina criolla y también en los yapingachos. Así que si quieren la receta, ahí está. Mira, aquí tengo mis camaroncitos. Aquí listos en los ganizas. Aquí tengo ustedes, saben que me encanta la cebollita blanca o el cebollín también. Cilantro y maduros fritos. Tajadas de maduros fritos y el arrocito blanco. Ahora sí, vamos a armar a mi manera estas deliciosas tongas de camarón y longaniza. Son riquísimas. Ya ustedes ya tienen que ver más o menos la cantidad que ustedes quieran ponerle de arroz. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ponerla aquí. Los camaroncitos. Qué rico que es esto. Tienen que cuidarse mucho de la sal, ¿ya? Para que no se excedan de sal. Nuestra deliciosa longaniza. Si les pasa esto que me pasó a mí, no pasa nada. Vamos a ponerle nuestra deliciosa salsa de maní. Por ahí escuchan a Angelita que está que me suena. Vamos a ponerla. Vamos a poner unas dos rodajitas o una, no, una está bien, de maduro. Vamos a ponerle cilantro. Cebollín. Y vamos a armar. Si no tienen hojas de plátano o dicen, ay, las quiero hacer, pero no sé cómo armarlas. No se preocupen. Hacen todo esto y lo sirven en un plato. No necesitan la hoja de plátano. Pero ustedes saben que aquí en Guanabí comemos muchas cosas en plátano y todo eso y le da un delicioso sabor. Entonces, esta vez las voy a poner en el horno. Miren, así, ¿no? Las voy a poner en el horno por unos 5 a 10 minutos. Ustedes lo pueden dejar unos 10 minutos sin ningún problema, ¿ya? Entonces, miren, vamos a armar esto. Y los bollos los hice en una vaporera. Ustedes pueden hacerlo en una vaporera. Normalmente estos platos típicos los hacen en leña y todo eso, pero es un proceso mucho más largo. Entonces, miren, así. Sarmamos así. Y vamos a utilizar nuestras peoritas. Voy a ponerlas aquí. Miren. La llevamos al horno. Y esto está listísimo. Y así voy a armar todas. Las voy a llevar al horno y después les muestro cómo quedan nuestras deliciosas tongas. La jama de Silvia está lista. Nuestra deliciosa tonga de camarón y longaniza está lista. La dejé en el horno a 200 grados centígrados por espacio de 10 minutos. Y así quedó nuestra tonga. Si quieren, la pueden acompañar con una ensaladita o así simplemente. Miren, aquí están las tongas. Realmente tienen que animarse a preparar. Estoy tan feliz de compartir una vez más con ustedes. Y aquí, abrirles las puertas en mi casa. Ya la conocieron. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campana para que reciban las notificaciones cuando subo un nuevo video. Estoy en Instagram como la jama de Silvia. Sigan orando por mi mamita. Ayúdenme a seguir orando por la salud de ella y que la voluntad de Dios se haga la voluntad de Dios. Besitos y los quiero muchísimo. Gracias. Gracias.